de lo que va el campeonato, ¿entendés? Y este Boca también podemos sumarle que no defiende del todo bien. Ahora, este Boca está liberado, este Boca juega mejor, este Boca, Pablo Pérez, es mucho más que el anterior. O sea, por eso insisto. Este Boca tiene el 3 del Real Madrid. Pero disculpen. Este Boca tiene el 3 del Real Madrid. Este Boca tiene el 3 del Barcelona. ¿Y te digo algo? Pero Pollo, tiene más de la mitad de jugadores en selección. Vos dijiste, no estamos en tren de exagerar ni decir cosas para Twitter, pero vos decís que tiene el 3 del Real Madrid. A ver, Fabra está a la altura del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester City, del Manchester United. Fabra es un 3. Voy a decir algo que se me hagan. No, porque sea un acierto mío. Yo de laterales izquierdos sé más que la torre. Mucho más. Digo la torre porque hoy... La torre no mira atrás. La torre nunca miró para atrás. Yo jugué con la torre. Aparte tengo cosas de Fabra. Atrás no miraba. ¿Tenés cosas de Fabra? Un short. ¿No tengo cosas de Fabra? La foto. ¿La camiseta te dio? ¿Fabra de medio? El otro dice un bolazo. Pero me voy, no me voy. A mí me gusta irme. Boca tiene que tener laterales que sepan subir. Y Fabra lo entiende todo. Será medio dormido por ahí para volver. Por ahí le comen un poco la espalda. Le cuesta volver pero subiendo, subiendo, subiendo. Ayer presenté un equipo diferente a los que había presentado en las cinco fechas anteriores. Ayer presenté un equipo más vertical. Nández y Esquinosa son dos tipos que van para adelante. Si hablamos, Chavo, si hablamos... Habría que hacer una investigación. ¿Por qué no salen estos laterales acá en Argentina? Sí, totalmente. ¿O por qué no se buscan? Así es lo que sucede si las inferiores también juegan...